de sacar la riña en este tdm como va a decir listo al pase bien es mejor que en relación en frente y mejor que la fase y ya está no se discute más y listo pero no sé si va a pasar eso tendremos que esperar justamente para esa gente le gusta ver arder al mundo y abraham que diablos acabas de poner en instagram aunque igual aunque gane a llorar las niñas no sean tóxicos lo que no sean tóxicos que eso de verdad de verdad que nos dolió en el armo un poquito bueno killer le damos comienzo al segundo finalista podrá ser brasil contra brasil o podrá ser brasil contra américa arranca pero tranqui no lo cobrante ganaste ojalá y estos usen armas automáticas aquí lo estamos viendo así pero vamos a ver si cambia en realidad este este mapa es un poquito incómodo lo que dejar de emitir tanto tu compañero siendo matraca es más como que que por acá prepara todavía la grosa sigue disparando con todos porque pasó a tim queso no no tim queso se quedó loco al pase a todo lo mismo en la cara y así se lo termina llevando 4 a 1 para la gente de in front rage que toma la ventaja pero me parece que esta partida por lo menos hasta que quede 5 minutos vamos solo eso están jugando bastante reservados en esta situación no sé me salió de la nada eso loco estaba un poquito molesto no te lo voy a negar estaba un poquito molesto porque yo quería pasar a tim queso y ojo que INF le está mostrando a Knights de que hey esos warehouse son parte de bootcamp nosotros somos los dueños de bootcamp no venga para acá a buscar peleas eh porque se van a ir muy mal pero no sé no tiene vida y sigue en pie es un zombie no lo sé cayó finalmente manos del dealboy federal pero lucio pero yo te quiero que te responda no estoy no estoy con quien voy en esta yo voy con yo voy con NF voy con NF por la razón de la que los quiero ver pelear contra alfa 7 entonces quiero ver ahí es que quiero ver de verdad los fans de alfa 7 los fans de NF te dije que esto iba a tardar un poquito más termina encontrando federal pero no lo confirmaba no lo terminaba bajando cubs primero le quedó una balita nada más para poder tumbar al rival así que la cosa continúa yo con ningunos ya con esto a ver espero que las próximas rondas no sé si será una más o dos sea más álgido porque si no pareciera que alfa 7 podría pasarles el trapo a cualquiera de estos dos pero bueno eso será otra historia por acá oh y cayó es que trató de usar la escopeta lo que lo pararon 10-14 empieza a remontar de a poquito los caballeros de Pitbull así es así es de a poquito de a poquito fueron revirtiendo la situación a chicas la situación la diferencia a solo una kill 14-13 y ya estamos llegando a los 3 minutos y medio de partida un poco más lento el ritmo pero igualadísimo al igual que la otra semifinal y NF también juega bien a escopeta ahorita estaban jugando a escopeta y si lo hacían muy bien las cosas que hay NF también por eso es que esta pelea va a estar bien picante con poca necesidad de salir a arrojar estos tres equipos Nights INF y Alfa 7 todos se tiran en lugares así parecidos a Bucam campo alfa, campo bravo y todos siempre se están gaviando lo de la escopeta todos los usan muy bien así que esta yo creo que también se va a ir a tres partidas este versus de INF y Nights exactamente y bueno hay que denegar a veces para no terminar cayendo ante el enemigo y que la kill se le marque esta complicada la cosa parecía que la tenia con ventaja facilonga la gente de Front Range pero como la han empatado y se la mantienen ahí a rajatabla es impresionante Federal que se come una bombona no lo termina de matar le buscan el pixel una pelea que esta tardando un poquito 5 minutos y medio que resta en este primer match que están teniendo estos dos equipos en las semifinales de la llave derecha uy loco que remontada la acaba de dar Nights que hoy va a estar concluyendo finalmente ante Cucho Gaming yo voy a BRK hasta que llegue la Unión Invitational pero como quiere le dejo una de esto ahí en el container pero no termina sin defecto Federal que va a responder y ahí está 18-16 toma la delantera la gente de Nights pero está muy lenta la cosa así es, está complicadísimo está lento, está trabado el juego pero es más culpa del escenario que de otra cosa está difícil y Cups tiene 9 kills de esas 19 que tiene drop show a la verga buena ojo ojo el Federal con rifle loco vieron eso por lo menos ya soltaron la escopeta pero anda un Federal por ahí con rifle mientras que venía desde afuera a buscar cobertura no llegaba a ella Kajowski termina cayendo a manos de Cups no, lao todavía tiene la escopeta sigue matando se ponen 25-20 y hay que ver con la pareja que estuvo la partida si esta diferencia es suficiente lo que yo espero que la partida termine rápido así vamos con la próxima porque el mapa no está ayudando en demasía 25-20 la gente quiere acción será servidor NA o SA buena pregunta buena pregunta buena pregunta porque eso se influye mucho también Tensa está ahí con la grosa le quiere pegar en el pixel lo que ya es perdió perdió no, un pixel pero ya está cámara cuando yo la moví creo que va a denegar la kill Tensa se tiene que denegar la va a denegar o no se queda ahí sigue sobreviviendo Tensa está como loco ahí empieza la curación automática cuando yo moví esa cámara guacho la cosa continúa para Tensa que no deniega nada él sigue pegando 26-21 sigue la ventaja para la gente de Knights los caballeros que obviamente juegan con cautela quieren quedarse con el primer round veremos si en el segundo salen a darlo todo o nada si quieren romper y acá quieren romper escuétate le quitó el jugador de Pittsburgh y por acá Federal lo termina encontrando por los aires y otra vez sacó sacó la escopeta al Fede con la escopeta cómo se desenvuelve tratando de volver a poner le rompió la cabezota ojo y lo van a lograr no fue suficiente para la gente de Knights que se confió un poquitito y ya se lo empataron y ahora Kaiowski quiere dar la vuelta quiere conseguir la 27 quiere eliminar a Speck Speck está un poco bien cerrado por otro lado se están peleando también otros jugadores el flauto de Federal no es suficiente las granadas que le van a caer por eso cambia posición por eso rota pero Zenos no se dio cuenta y pierde la mitad de la vida otro jugador que se le escapa a Federal se mandó a enrollarlo y no era la mejor opción porque el club lo elimina a Federal está encerradísimo atrás de la columna le cae una granada es eliminado 28-26 sale para adelante como si no puede contra el Lilwey 28-29 empatadísimo pero cada vez nos queda menos tiempo Kieler Caster más asco muchos fans de A7 por eso son mejores los Kasters de la Master son buenos todos los Kasters son buenos todos los Kasters en realidad y fíjate que hasta Kieler está un poquito de esto loco triste porque tiene que eso no pasó no sé qué los Kasters no tienen la culpa loco tranquilo pero acá Tensa se quiere mandar con todo 2 minutos 23 estaría ganando Nights en estos momentos en la primera ronda Kaiuski que tiene la grosa en mano le quiere pegar a Tensa Tensa que no se mueve Kaiuski tampoco están todos re duros ahí está despegue que por fin hace algo pero Federal le pegó 3 juguetazos por la escopeta y no lo pudo tumbar bueno por ahí sí vamos a ver Kaiuski que ataca con todo buen brinco se va a matar no se lo llevó Uy buena buena jugada Federal la verdad que está igualadísimo 32 a 31 un minuto con 45 segundos restantes todo para conseguir 8 eliminaciones para Nights y 9 para Influence Rage está terrible esta semifinal super super pareja porque el Terrieron también ha sido pobres disparos del Levoix serterísimo el Ultra Instinto activa Kaius activa coño y eso les daría la primera partida de esta segunda semifinal oye Levoix con 14 kills loco que carrito le está dando para poder eliminar y ganar la ventaja o para alargar la ventaja que ya tiene en Senna que se aprovecha que está todo trabado por la otra parte del mapa y empieza a rodear por otro costado mira todos los jugadores de Influence Race los cuatro juntos en el mismo galpón mientras que están divididos 1-2-1 la estrategia de la gente de Nights porque sabe que están por debajo lo están rodeando eso es lo que está pasando lo están rodeando la quieren ganar de forma estratégica no se quieren matar de cabeza meten la segunda ahí está dos de ventaja y salgan ya está chicos 40 segundos salgan a matar no den tregua manden no sé ya se pusieron a campear esto se va a terminar por favor que metan manos que metan manos salgan de ahí a matarse que nosotros no estamos pagando aquí con los anuncios estos de YouTube y Twitch de que para ver la gente aquí parado 28 ahí está empieza la pedale de Finch 37-35 se le puede dar vuelta todavía 20 segundos finales de la partida primer round que se está viviendo tiene que igualarlo aunque sea 38-35 se va se va se va se va se va 38-36 ay 38-36 ay 8-7 6 5 4 3 2 no ya no había forma huyo empate empate no what wow ustedes vieron que cerquita se puso ahí a lo último dios mío pero esto me va a dar un maldito infarto esta noche esto me va a dar un infarto esta noche no se los voy a negar tengo miedo tengo mucho mucho miedo que ustedes piensan de ese verso mi gente vamos a ver los criticones en el chat usaron escopeta también así que quiero verlo hablando lo mismo que estaban diciendo con tin queso y alfa 7 háblenlo ahí háblenlo ahí hay copetazo se fueron háblen coño que camperos alfa 7 lo va a hacer de agüita el verso es de los camperos es porque era a lo último ya de la partida ellos no querían como que ir estúpidamente y perder eso era lo que yo no quería en mi opinión ya bien 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 ¡Gracias! 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 Parece para la gente tan fácil que su equipo favorito gane. Pero se dan cuenta hasta que la sufre para ganar por un 0 puntos. ¡Ganar es ganar como dicen por ahí! Ya si ustedes estuvieran ahí se los hacen de agüita hasta el equipo más manco de ahí. Si el formato iba a ser de versus Tencent tenía que haber hablado para que jugara. Si hubiera uno o dos segundos más podría haberme perdido. Por eso la emoción del torneo. Lupita relax ¿no? Lupita anda a un fire muchas veces. ¡Pero hablen ahí coño! ¡Hablen chismén coño! Que esto es free opinions aquí. Mientras que no se falten al respeto estoy bien. Pero bueno, esperamos obviamente que el mapa sea atractivo, que nos pueda dar más emoción. Pero si se faltan al respeto ahí estoy bloqueando. Si nos ponemos a cuenta de las llaves izquierdas de toda la competencia fueron partidas dentro de todo rápidas. Y del lado derecho fueron más lentas. Así que vamos a mandarlo a descansar nuevamente a Jaguar. Volvemos para acá con todo porque arrancó el segundo round. Sí, igual la partida de la derecha de Infront Rage contra Intense Game también fue muy rápida. Duró también unos tres minutos. Los arrasaron. Pero ahora está siendo... Bueno, fue la partida más lenta. Fue la única partida que duró diez minutos de toda la competencia. Y la unidad nos llegó a las cuarenta. Y ahora entre los containers sí, también va a estar... Ahí vienen las escopetas. Ahí vienen las escopetas, a ver. Esta se va a acabar rápido. Esta se va a acabar rápido, papá. Si NF saca el poder de la escopeta, papá, esto se va a acabar rápido. Ando feliz, vengo y ando de comer carne. Loco, yo ando planeando algo por ahí. No creo que se me vaya a dar, pero... Vamos a ver si hoy a mañana yo también, coño. Si, trata de pegarle con todo de escopetas o que mete. Hay que dejar de lavamanos de vez en cuando. Dijeron, hay que pegar con todo, no importa nada. Lo importante es que hay ganar. Nadie se va a acordar que ganaron con escopetas. Se van a acordar que ganaron. Pero Erano jugó muy bien en realidad. Crea que iba a dar más. Y claro, como no se ven mucho, más allá de que los que están arriba de los containers sí los pueden pipiar. Están tratando de dejarse alguna utilidad por ahí tirada, alguna deto, alguna trampita ahí como para que pasaste... ¡Pum! Que clase de brinco en Fede. Ok, pero tampoco nos podemos quejar. Los dos equipos tienen escopetas. No se separan, eh. Están ahí pegaditos y lo vimos recién en un momento. Los dos equipos tienen escopetas, o que no hay para quejarse acá. Y al final por un punto llevaba la ronda... Comer carne una vez al año no se daño, ¿no? Pero yo quisiera comer carne aunque sea más de una vez a... Aunque sea más de una vez a la semana, ¿no? Ya quedan los ocho minutos de partida. Dos minutos. La soledad, Miguel. Y empieza a tomar la ventaja. Si ustedes quieren, miren, si ustedes quieren limpiar su corazón, ser felices con ustedes mismos, lo tienen que hacer solo, loco. No tuve que hacer eso. Pero aún así sigue siendo una partida bastante tranquila, más faltada, más táctica, con más reservas. ¡Uy, oh! Mira esa viradita que se dio a un lado, loco. Dos a tres arriba, pero instantáneamente. Speck dice, no, yo las empato. Y las deja a uno. 15 a 15. Ahora sí, con una baja más. ¿De quién? De Cups, ni más ni menos. 30 eliminaciones ya en partida. Lo dieron vuelta. 16 a 15. Oh, pero se metió al callejón de la mujer. Y así se mantiene por encima todavía. La Lupita anda agresiva. No sé si Lupita es una mujer o una chica, pero dale para allá a Kobe. Se repite la historia, pareciera. Esto está muy, muy... Dan asco cuando uno juega en contra de ellas. Ahora lo que le falta es que se la dé vuelta en Front Race, llegando a los puntos de terminar. Y que queden todos estancados. Todos los días comer carne. Eso también me gustaría. No puede encontrarse a nadie. Cayó que es lo mismo. Pedral que le pegaban en el... ¿Te ha dejado la novia? Sí, loco. Ya tenemos como tres huesos. Vamos para cuatro meses que ha dejado, loco. Quiere la ventaja todavía, Knights, que quiere quedarse con la ronda para poder empatar en el marcador. La calentó demasiado. Fíjense que la habilidad de tirar granadas en este torneo, no le funciona mucho a los equipos, eh. Esto todavía no se termina. No se acaba hasta que se acaba. Ay, 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 ay. No, permísame. Tú tienes que enseñarme, loco. Adaco Torra. La escopeta por parte de la gente de Knights. Pero las hispanas. Yo tengo suerte con las blancas, pero no con las hispanas, loco. Las hispanas me odian. Ulises, gracias por seguir la página en el momento. Bienvenido, guacho. Es que Federal es único, mi gente. Es por eso. Es que Federal es único, mi gente. Se quedan seis por debajo. Tranquilo, bro. La vida sigue. Mucho éxito. Sí, manito, tranquilo. Yo estoy tranquilo, bro. Yo estoy tranquilo. No están pudiendo encontrar el ritmo. La gente de Infront Rage que vamos a tener ahí. Gracias a Dios siempre tengo algo que hacer, ¿no? En esos momentos donde no se pone a pensar ahí. Siempre tengo cosas que hacer. Por ejemplo, ahorita, loco. Me puse a pensar un poquito, pero dije yo, uy, pero hoy es el segundo día de la Austin y comencé directo. Ya termino esto. Me baño. Y acostarme. Voy para el trabajo. Ya nadie cree en el amor. No, esta generación está para culazos. 36 a 36. 36 a 37. No, 37 a 36. Oh, oh. Creo que vamos a ver un tercer versus. Creo que vamos a ver un tercer versus. No. No. Y agarraron a Federal de espalda. Vamos para otro versus, loco. No, man. Exactamente. Y nos vamos al 1-1. Y al pequeño gol. No importa. Cualquiera de los dos equipos que vaya contra el F7 estará bien. En unos minutitos nada más. Tú sabes que tú vienes a RD y te comes una carne, una carnicería completa. Ja, 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 ja. Yo estoy loco por ir para Colombia, loco, antes de ir a RD, fíjate. Porque a RD yo quiero ir porque tengo casi 10 años que no voy a RD a visitar mi familia. Y quiero ir, loco, a visitar mi familia de parte de madre. Pero a Colombia sí quiero ir, loco, porque en Colombia me dicen que la vaina está chévere, ¿no? Loco, tenemos en directo ya 3 horas y 12 minutos. A7 campeón. Yo creo en el amor, Snipes. Pero no logro hablarle a la chica que me gusta. Pero, papá, nosotros nacimos mira pero para morir, loco, eh. Para disfrutar la vida y morir. Lo peor que te puede pasar es que esa chica te diga no, loco. ¿Cuál es el maldito miedo? 17 kills el Tensa, loco. El carrito de su vida le acaba de dar a Nights. No, es que Tensa, Tensa literalmente es uno de los mejores en TDM, loco, de DNA. Tensa es bien agresivo. Y recuérdense que Tensa es IGL eso. Que a él lo obligaron a bajar el level un poquito en las clásicas. O no clásicas en los torneos. Pero ese vato cuando se trata de TDM o jugar clásica, loco, el muchacho está on fire siempre. La carne colombiana es premium. No sé, nunca, nunca he estado con una colombiana. Duré cinco años una relación, loco, eso. Que hasta cómo tirarlo a una chica a veces se me olvidó. Vente para Medellín. Para allá es que voy cuando vaya, loco. Ya quiero ver a 7 vs. INF para ver llorar los fans de cada equipo. Si tú supieras que ahora a los dominicanos no gusta ir mucho a Colombia. Nos gusta ir mucho a Colombia últimamente. ¿Por qué será? Las colombianas aquí están. Hay mucha coca por allá. Te va a gustar Colombia. Y yo con esta nariz. Se va todo, loco. Es jodiendo. Es jodiendo. Es un chiste, ¿ok? Y yo con esta nariz. Se va todo, guachos. Y se acabó la segunda ronda. Gana Nike. Un poquito de humor, un poquito de humor. Y nos iremos a un tercer partido. Yo creo que era de esperarse, ¿no? Después de ese primer partido tan reñido. Donde no sabíamos quién le iba a ganar. Hasta que se acabó el tiempo. Y los chicos de Influence Rage se apretaron un poquito más. Yo creo que era ya esperable, ¿no? Ver una tercera ronda. Y ahora en este partido que fue totalmente distinto al primero. Donde Nike jugó un poco más holgado. Había más lugares donde esconderse. Donde moverse. De verdad es que pelear en contenedores es muy complicado. Y esta vez Nike se pudo ser bastante superior. Aunque en Influence Rage... Al final INF quería usar AR. Así es. Estuvo muy cerca. Ambas partidas pudieron haber sido para cualquiera, sinceramente. A las peladitas les gustó en el dominicano. Prácticamente con las mínimas diferencias. Al igual que en la otra semifinal. Por eso que uno tiene que cuidarse el logo. Porque ya tú sabes. Mucho nivel de estos equipos semifinalistas. Y bueno, nos quedará ver el último escenario que puede ser lo más decisivo de esta segunda semifinal. Y sí. Espero que esta vez sí ayude el mapa. Por favor. Que ya venimos con dos mapas que no ayudaron mucho. Esta vez sí lo que sí hay que decir. Y que fue verdad. Es que sí potenciaron un poco más la acción. Los equipos. No era que se quedaron ahí detrás de un container sin hacer nada. Tensa que metió por todos lados. Alas. Plomo. De todo. Fue más tensa versus Influence Rage que otra cosa. Porque hubo un carrito poderoso de este jugador. Sí, 17 kills eso. Tantas partidas. Fue muy buena la actuación de él para poder darles la victoria. Y ahora habrá que ver. Es bromo, pero si quieren no es bromo. En este último enfrentamiento porque más chances. Nada, loco. Si se fijan, miren, yo no fumo. Exactamente. Y habrá que ver en este campo de juego. Bebo. Y me... Sí, yo bebo. Eso sí. Bebo, pero estoy aprendiendo a beber sanamente. Antes yo bebía sanamente solamente. Pero después del break up que yo tuve, loco. No se lo voy a negar. Me he dado dos humos. Tengo un panita mío que es un DJ acá. No puedo decir nombre. Porque quizás lo conocen. Y nos metemos para su casa. Dale. Exactamente. Loco. Y la alfombra del baño se la dejé en aranja, loco. De todo el vómito, eh. Vamos al flow, mi gente. Yo creo que también. Predicciones. ¿Quién gana este último versus entre ENF Nights? Bueno, ya empezamos con un 3 a 0. Sí, 3 a 1, 4 a 1. Ahí está. Y bueno, sí. Ahora está más agresivo. Es barato ir a RD a Colombia. O de RD a Colombia. Es lo mismo. Es lo mismo de los Estados Unidos a Colombia, loco. Pero Federal viene con todo. Quieren hacer justicia. Y allá el dinero tiene mucho valor también. Que se vayan todos, hijo. Tú puedes hacer muchas cosas. Dos coronitas. Dos cervecitas en un teteo, loco. Y listo, ¿no? Casi, casi, casi. Pero bueno. Bueno. Cuando parecía que... O un cigarro. Eso sí. Yo lo que no fumo es de esto. Pero tabaco y cosas así. Y ahora la granada puede sacar a Coops del camino. A ver. ¿Cuánto está tardando en tirarla? La esquiva perfectamente. Una escopeta. Me veo. Ya. Vamos enfocarnos. Vamos enfocarnos. Vamos a dejar esos temas explícitos. Porque esto se va a poner bueno, mi gente. A corta distancia. Ahora sí. Se achican a tres nada más. Lil Boy que no va a poder contar la escopeta de Coops. Y Coops le queda poca munición. No logra. No lo puede. Coops tratando de recargar en su cara. Y se lo llevaba. Y no fue posible. Federal a corta distancia con la escopeta. Pierde contra tensa. Que viene de una muy buena partida. Que ahora tiene muy poca vida. Que tiene que aguantar para curarse. Ojito que todos van a usar escopeta en esta partida. Quiero ver hablando ahorita. Menos. Menos Zenox. O Speck. ¿Qué hora que tenía eso? Uy. La que le dejó ahí Federal. Pero bueno. Ya está. Empieza a encontrar el coming in front rage. 19 a 10. Quiere sumar más. 20. Están como locos. Dicen por ahí que se enojó in front rage. ¿Qué va a pasar? La ganará. Finales brasileños. ¿O no lo tendremos? ¿Será? Norteamérica, Brasil. Brasil, Brasil. No falta respeto. Mentira, odiando. Que bonito. Precisamente no pudo llegar. Speck por acá. Deja una veto. Federal que se lo come. Atenza directamente. Esta vez nos vas a meter aquí en el equipo. 23 a 11. 23 a 11, loco. Siguen escapándose en el contador. 7 minutos con 40. Restante. Y como tú no te moviste de ahí. Tiene un recorrido, ¿no? Como casi todo timeado. Sí, sí. Y los va matando a uno por uno. 25 a 13. Y se van por más. No es igual. Pero es que se están quedando. Algunos se están quedando parados. Por bastante. Esta clase de terrenos. Oh my god. Entrar, salir de casa. Pegar desde una ventana. Subir un techo, bajar, etc. Es donde los equipos brasileños demuestran su potencial al completo. No, pero estoy notando como que Nice no se está ni moviendo, ¿verdad? Algo raro está pasando en esta partida. Yo creo que esta la hicieron en SA. Creo que esta la hicieron en SA. Pueda ser, ¿no? Porque es que... Estábamos usando escopeta en la partida pasada también. Y no jugaron así. Está muy difícil. Le quitaron la carota, loco. O sea, los jugadores de Infront Rage iban haciendo el mismo recorrido y los matan. ¿Cuál falta de respeto si el original soy yo? No, porque tú te llamas Snipes oficial, manito. Yo me llamo Emes Snipes. Mi nombre es Kunicolo. Lo está bajando a todo el mundo. Que lo explotan mil pedazos. Espec 37. Solamente restan 3 kills más. Ahí está. 2, 1. Se va. Y sí. Y en F y Alpha 7 a la maldita final, loco. Let's go. Buena pelea. Buena pelea para Knights. Pero es que las escopetas y todo eso, ustedes saben que van a ser. Volvemos con la gran final. Van a ser un problema. Ustedes saben lo que... Es más. ¿Ustedes saben qué? Yo voy a ver mi schedule. Y pueda ser que yo arme un torneo de versus, loco. Eh... No en agosto, porque comienzan los torneos grandes en agosto. TMPL de septiembre. So... Quizás arme algo rapidito. No sé. Durante septiembre y octubre. Porque quiero ver... Ahora que estoy viendo esto. Ahora estoy un poquito más ansioso en ver cómo ellos juegan los torneos de versus que nosotros hacemos, loco. Los torneos de versus caseros. ¿Quieren ver eso? Yo puedo armar esa mierda. Háblenme. Solo a M4. Exacto. Yotax. Gracias por seguir la página, guacho. Bienvenido. ¿UEQ correcto? O extras. buenas. De hecho. Sólo är. Buena callej 137. Me toca carota. O versete. Elja. Millible. Loja. Loja. Un,股 ch.. Elja playable. Elja. Elja. Correcto. De hecho. Les dije que se iría a 7 y NF Igualmente bro Fausto GG, gracias por seguir la página 8 Bienvenido a la familia Manito Lo hacemos, lo hacemos Y con full celulares No, porque va a ser un torneo para los pros Va a ser un torneo para los pros Lo voy a hacer en NA primero No, no, no Miente, yo estoy planeando Torneo de versus, pero yo todavía tengo que hacer La copa GMS en SA Eso es otro pedo Un minuto chicos, para que comience la final Entre Alpha 7 y NF Todo esto yo lo voy a subir a YouTube Así que las personas que no están en el stream Se lo van a tener que chupar como quieran ¡FOR CON 없어요! Y 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 Ahora si toca lo bueno, Snipes y que se lleva el ganador de tu torneo? De mi torneo del que yo hice en NA se llevaron $360 dólares, no me recuerdo muy bien pero se llevaron unos dolaruchos, pero solamente hubo un ganador, esta vez van a ser varios ganadores, voy a tratar de que el premio llegue a los $500 dólares, a ver si conseguimos sponsors y todo eso con plata loco, porque coño de mi bolsillo no quiero sacar eso. Y bueno, se ha terminado la fase de semifinales y estamos cerca de arrancar. ¿Qué organizamos? Si tú me tiras al privado y tú estás en serio, ese torneo no tiene que durar hasta septiembre, lo hacemos en agosto, así que si tú tienes cuarto y personas que tengan dinero y quieren formar parte de un evento que yo vaya a formar, tíreme al privado. Si llegamos ahí a unos dolaruchos, $200, $300 dólares, $400, $500, lo que sea, dependiendo cuánto, decimos, wey, vamos a armar una mierda, ¿no? Hacemos lo que hice la última vez, un torneo con jugadores de S, con equipos de S.A. a grandes, y entonces metemos equipos que, no sé, unos equipos que quizás por inscripción también puedan entrar, ¿no? El dinero pesa mucho, que son dos organizaciones que vienen disputándose los primeros puestos, que vienen disputándose el liderazgo, el mejor equipo de Brasil durante el último tiempo, y nada, hay mucho orgullo, mucho honor en el medio, la verdad que me da miedo lo que pueda llegar a salir de este VO3. Y el chat arde, el chat arde, lo único que podríamos decir es que acá el que gane es el mejor en TDM, porque no es un battle royale común esto, así que vamos a dejarla ahí, que es el mejor en TDM, y ya está, y listo, otra cosa mariposa, yo siempre dije que cada evento es distinto, y técnicamente sos el mejor en el último evento, hasta el último evento que jugaste, o sea, si acá gana Alpha 7, hasta el momento es Alpha 7, pero si después viene otro evento y lo gana, y bueno, pasó a ser in front race, o el que sea que gane y demás, cuestión de que la cosa está muy encendida, y ya empiezan a pedir ahí que ya saben campeones, me asusté, pensé que había arrancado la partida y no, era un highlight. Ah, yo creo que había empezado también, loco, me asusté. Son los highlights, sí señor. Sí, necesitas gente para gestionar el torneo o algo, hablo hermanito, yo te ayudo, me encanta hacer cosas de esas, sí, yo lo voy a hacer bien organizado. Y otra más, la de Nikes contra Atonis, por dos partidas muy, pero muy intensas, hasta el final, literal. Y aquí tenemos las llaves. Como les iba a decir, quiero hacerlo todo bien, bien, bien lindo, loco, en Discord, creo que tengo una chica en mente para que me organice el Discord y todo eso, y tenga todo planeado, y tenga todo al orden, obviamente para pagarle también, así que todo ese dinero siempre se va a usar para pagarle a los que vayan a ayudar y todo eso, obviamente los sponsors se llevan que la fama, la barra.